Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando una nueva semana, un nuevo Rocky River en FM Concept en la 95.5. 14 meses desde que River ganó la final más importante de la historia. 14 meses que River no pierde en condición de visitante. River ha empatado de los últimos 16 partidos jugando fuera de casa en 4 ocasiones y ha ganado el resto de los encuentros. River puntero del campeonato, su inmediato perseguidor es el rival de toda la vida, está a 3 puntos. River está a 4 paradas de gritar campeón por primera vez en la historia de la mano de Muñeco Gallardo en condición de local, hablando del torneo de cabotaje. River tiene la posibilidad solamente a 4 fechas de volver a gritar campeón después de 6 años, River juega bien por muchos tramos de los diferentes encuentros. River se levanta ante las adversidades cuando tiene un hombre de menos, cuando va perdiendo el partido, cuando está en terrenos hostiles, cuando se siente sin ningún tipo de presión, cuando está presionado, cuando tiene lesionados, cuando tiene expulsados, cuando no tiene a su entrenador. River rinde casi siempre, River gana casi siempre. Estamos viviendo un momento único en la historia de River. Disfrutémoslo porque a veces no nos damos cuenta. Uno tiene que caer en ver algún video, alguna recopilación, en irse apenitas atrás en el tiempo para tomar noción y dimensión de la época en la cual nosotros somos contemporáneos y en la época en la cual estamos viviendo un momento único en la historia de River. A veces vos te das cuenta que pasa el tiempo cuando ves a tus hijos crecer y de buenas a primeras ves una foto de hace dos años en donde tenía 10 centímetros menos. Bueno, me parece que nosotros no nos damos cuenta por la vorágine de todo lo que se juega y también por la vorágine de lo poco que disfrutamos las cosas y también por la vorágine por todo lo conseguido de la mano del Múnico Gallardo y en los últimos tiempos de River. Porque jugás un torneo, porque jugás la Copa Argentina, porque jugás la Copa de la Superliga, porque jugás la Supercopa Argentina, porque jugás la Copa Libertadores, porque jugás la Suruga, porque jugás el Mundial de Clube y seguís jugando y seguís jugando y ganás y ganás y ganás y ganás y es impresionante. River está puntero, River está con grandes chances de ganar esta Superliga. Falta mucho, son cuatro paradas, son solamente tres puntos, pero River tiene en mente y tiene la vista fija en que este semestre no solamente tiene que conseguir esta Superliga, sino también tiene que conseguir el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, algo que no será para nada sencillo. En el medio, la Supercopa Argentina, que venga, pero lo importante es primero la Superliga, después asegurarse la clasificación a los octavos de final y después, claro, está ganarle a Racing. Por ser un clásico, por tener un título a nivel local más y por defender el título de la Copa Argentina conseguida el año pasado. Me acompañan a la derecha Gonzalo Salaberrieta, más a la derecha Daniel Pérez, a la izquierda Gabriel Velardes, opera técnicamente Mauricio. Aquí estamos arrancando esta semana, en realidad casi que dormimos juntos y nos levantamos juntos con Dani, con Gonza, después del viaje a Santa Fe. Bueno, tuvimos que recorrer todo el día de hoy haciendo nuestros caseres y aquí estamos en esta nueva noche de lunes. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Tano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Tano? Estoy contento, feliz, ¿no? Sí, 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 me parece que por sobre todas las cosas... Anoche no reaccionábamos tanto. No, no, no. Anoche terminó partido y nos pegamos la vuelta y después a lo largo de todo el día de hoy en donde uno ve imágenes y habla con diferentes amigos de River y uno dice, pucha, qué importante, no solamente el momento, qué importante lo que se logró ayer, que River supo dar vuelta al marcador, supo levantarse otra vez, qué importante cómo viene jugando en algunos tramos River, qué importante que en todas las jugadas de gol, en los últimos tiempos de que llegó Suárez, está Suárez, en toda la jugada de gol, desde que llegó Nacho Fernández, está Nacho Fernández. Me mandó un informe que estoy subiendo ahora en estos minutos, o ya por ahí se subió a estas horas, el querido Sebastián Mourstein, en donde habla del gol estratégico de la era Gallardo, que es el gol de playstation, llegar al fondo, el pase hacia atrás y adentro. El que a tus amigos no les gusta. Con Nacho Fernández. ¿Cómo? El que a muchos de nuestros amigos no les gusta cuando dan el pase atrás. Claro, se calientan, ¿no? Se enojan, pero vale. Y en muchos de esos, casi en la mayoría, participa Suárez. Suárez es el que da ese pase atrás, siempre poniéndose en ese rol de asistidor, muy inteligentemente también, porque si veamos en el gol de ayer, cuando iba por la izquierda, dos veces levanta la cabeza rápidamente, en cuestión de, ni de segundos, menos que segundos, y lo ves ya entrando a Nacho Fernández y le pone ese centro que es exquisito para que defina así el número 26 de River, que hizo ese gol sumamente importante y que ganó un partido que va definiendo el campeonato. Ayer mencionábamos, cuando terminaba la transmisión, que esta fórmula ya se había repetido. El centro de Suárez para la definición de Nacho Fernández y esta jugada que creo que ya está marcada en la era Gallardo, esto del pase hacia atrás, que en el fútbol de hoy en día, está bien, en la play los amigos, los enemigos, los rivales se enojan, pero en la realidad no es tan fácil. Parece tan sencillo, pero no es tan fácil llegar a esa situación hoy en día. Y River tiene varias. En el primer tiempo, por ejemplo, tuvo la pelota filtrada de Quintero hacia la derecha para Nacho Fernández o para Suárez el centro hacia atrás y el que define mal es de la cruz. Exactamente. Que la terminaba tirando por arriba. Es decir, River, por lo general, sabemos que tiene dos o tres por partido de estas jugadas, de estas situaciones. Totalmente. Ayer faltó afinar por ahí un poquito más la puntería como en esa jugada, sobre todo en esa, esa muy particular, pero noté ciertos puntos bajos individuales de, o sea, jugadores que no estuvieron en su nivel, pero lo más rescatable definitivamente, como lo hablábamos con Gaby, fue antes de empezar el programa, decíamos partido de campeonato, o sea que lo que es lo más rescatable de ayer, y los tres puntos, realmente cancha difícil, se hablaba, bueno, habían hablado algunos protagonistas de River, que de los partidos, esta era la cancha más complicada que iba a visitar, bueno, traerla, eso totalmente discutible, porque la otra vez lo hablábamos acá en el programa, del partido con estudiantes, es el que más a nosotros a priori nos llama la atención, pero, al margen de eso, se supo reponer una adversidad muy grande, como fue empezar el segundo tiempo inmediatamente, con el gol que el exjugador de Racing y Boca había hecho, apenas comenzó el segundo tiempo. A ver, dijeron, creo que vos Gaby, niveles bajos, para mí de la cruz está en un nivel bajo, lo dijo, lo dijo Dani, pero, está en un nivel bajo, y sabe que atrás, tampoco hay alguien que la esté descollando, a ver, Juan Fernando Quintero, es el jugador más exquisito que tiene River, por las cualidades técnicas, pero no está en su mejor momento, Cristian Ferreira, no sé qué le pasa, es alguien al cual, yo le tengo cierta debilidad, un pibe al cual le tengo mucha fe, que, 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 cada vez que hace un gol, a mí me, me alegra mucho por ser un pibe del club, etcétera, pero tampoco entra del todo bien, entonces, es como que de la cruz, puede dormir un poco en los laureles, después uno dice, niveles bajos, Nacho Fernández tuvo un nivel bajo, pero después convirtió el gol, y empezó a atar los hilos del partido, a ver, desde que convirtió el gol, a los nueve minutos del segundo tiempo, bueno, de los nueve a los cuarenta y siete, cuarenta y ocho, que se disputó el encuentro, terminó de coronar un partido aceptable, hay muchos que lo eligieron como el jugador del partido, eso me llama poderosamente la atención, Nacho, sí, 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 muchos, porque había escuchado un par de veces, pero después, creo que fuiste vos el que me contaste del colega de paso a paso, exacto, pero después lo mismo, yo cuando venía para acá, y leía, leía también en las redes, que lo ubicaban como el mejor, definitivamente, como lo dijimos ayer en la transmisión, el jugador del partido fue, Roja, Roja, porque defiende como un animal, porque tiene mucha entrega, es un poco limitado técnicamente hablando, ¿no? Pero, pero es un caudillo, y te hace un gol, yo creo que es titular indiscutido, pero cumple su función también, o sea, no podamos pretender que el 2 salga gambeteando con un caño, o sea, sí, pero Mayrana tenía otra clase, Martínez Cuarta, para la salida, vos decís, para la salida tenía otra clase, pero si la tenía que traer arriba no tenía problema, no, pero Pinola tiene otra clase, Funes Mori tiene otra clase, a ver, todos tienen más clase que Roja Roja, hasta el chileno, para mí, vos lo ves con la pelota en los pies, sí, sí, tiene más clase, y de la defensa del ser humano, el chileno sí, vos cuando lo ves a Prato con la pelota en los pies, no sé si ustedes tuvieron la chance de verlo en algún entrenamiento, pero es un tipo al cual le cuesta manejar la pelota, claro, o sea, no hay que ser científico nuclear para darse cuenta si un tipo tiene cierta habilidad con la pelota o no, ha quedado evidenciado en muchas jugadas Prato en ese sentido, le rebota la pelota, claro, no la puede controlar, cuando llegó a River estaba como está hoy Lucas Prato, después más o menos se acomodó en el medio, que fue cuando nos dio la alegría de los goles en la final y demás, pero es un muchacho que no sé si por su contextura física, que es grandote, yo creo que va por ahí, sí, puede ser por eso, va para el lado de la toscosidad, si es que se me permite el término, también está pagando la lesión, la fractura por estrés que tuvo, y como que a partir de ahí nunca volvió bien físicamente tampoco Prato. Está bien, está bien, pero yo no me quiero ir a nivel de plazo. Sí, a la técnica, vos estás hablando de... No me quiero ir a la técnica, vos yo digo, Robert Rojas, limitado como es técnicamente hablando, tiene entrega, tiene sacrificio, tiene buen estado físico, cabezazo en el área rival, buen cabezazo en el área rival y propio. No lo decimos por el gol de ayer, porque ayer casi que se la encontró la pelota, es el segundo gol que hace en River, los dos fueron de cabeza. Reconoce que fue en la cara. Sí. En la cara, claro, exacto, el primero había sido de cabeza contra Tigre, ¿te acordás, Anu? Sí, sí, sí. El centro de Borré, por derecha, aquel partido que después el equipo de Borgesito le da vuelta 3 a 2, pero siempre está presente en el área rival, sabés que tenés un tipo que en la defensa va a ir a buscar un centro, y va con convicción y sabe. ¿Sabe a qué? ¿Cómo vino el centro? Malo de Quintero. Viene un centro malo de un tiro de esquina. Sí, ni un mal despeje, creo que dos o tres jugadores van a disputar la pelota. Claro. Y la pelota pasa por no sé dónde, ahí es cuando... Pero nosotros somos lo que continuamente decimos, o yo, que vuelva Quintero porque necesitamos buenos tiros de esquina y buenos tiros libres. Ayer volvió Quintero y River no tuvo ni buenos tiros de esquina, ni buenos tiros libres, porque el tiro libre que pateó Quintero por arriba lo mandó a la popular, mandó la pelota a la popular, y el que buscó abajo, ¿no? Sorprender. Lo que hablábamos la semana pasada, es como que se encapricha por momentos. Con los cornes pasa eso, los tira, de hecho el... No, es un fenómeno Quintero. Dijo... No, no, Ayer tuve una mala noche, en lo cual yo creo que si vos me decís que hay un tiro de esquina, un tiro libre... Tiene que ir Quintero. Está Nacho Fernández de la Cruz y Quintero, pero no me cabe... Hasta Ferreira, que le pega bien, no me cabe en duda que tiene que ser Quintero. Sí, vos te habías sorprendido Gonza cuando pateó Ferreira, dijiste... Ahí yo había visto una situación extraña antes, en el tiro libre anterior, fíjate que está Ferreira como comandela y viene Quintero con diciendo, disculpame, creo que tengo un poquito más de margen para pegarle yo, por más que Ferreira haya entrado en los partidos anteriores con Independiente, Gode Cruz y demás. pero tiene razón, ¿eh? ¿En qué? En eso. ¿Quién? ¿Reira? No, Quintero. Ah, por eso. Sí, 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 sí. Claro, lo que sorprendió es que Quintero no ejecutó bien ese tiro libre y al siguiente agarró la pelota de Ferreira. Y se lo dejó. Y se lo dejó. Está bien, pero hay muy otro carácter Ferreira también y está bueno. Es un capricho igual, no deja de ser un capricho. De todas maneras... De Ferreira. ¿Qué cosa es un capricho? Y querer agarrar la pelota estando Quintero en la cancha. Pero bueno, son cosas internas del grupo que... Y de cinco tiros libres, que uno patee Ferreira... No, pero pará, somos compañeros. Estamos los dos en la primera división de River. No es un capricho. No es que lo está pidiendo alguien de la tribuna, patear el tiro libre. No, está pidiendo un jugador profesional de la primera de River. Sí, pero bueno. Y tiene antecedentes también pateando tiro libre. Claro, y convirtiendo. Sí, pero ayer pidió uno que, si mal no recuerdo, estaba bastante lejos. No, bueno, está bien, pero sobre la izquierda, que es para un diestro, no te lo va a pedir nunca sobre la derecha. Y no porque ahí está obligado a tirar el centro. No creo que Ferreira pide un tiro libre para tirar un centro. Bueno. De hecho, Marcelo Gallardo ya una vez lo ha retado en Mar del Plata. Bueno, podrás acordar. Pero por eso. Lo que sí, River está... River está en un momento único. Totalmente. Está en un momento único. Está en un momento único, y gracias a Dios no se termina. en este momento. Y me parece que teniendo la conducción, el grupo, la cabeza que River tiene, si Dios quiere, no se va a terminar. Yo no tengo duda que el hincha de River ayer, sentado en el televisor, sentado frente al televisor, escuchando Sintonía Monumental, habrá dicho, qué bárbaro. Pensar que estos partidos... Sí, total. En cualquier otra época, River, los empatados los perdidos. Sí, sí, era lo que iba a decir. Hoy gana partidos, como esta clase de partidos, que antes no los ganaba. Y que para ganar un campeonato son clave. Porque el perseguidor que es Boca, que estaba muy cerca, había ganado ya su partido. Porque River empezó perdiendo, jugando de visitante en una cancha muy complicada. Y que además, Gallardo algo vio técnicamente, que tuvo que hacer un cambio a los 28 minutos, si no me equivoco. Sí, vio que estaba jugando mal de la Cruz, que estaba jugando mal Nacho Fernández, que River no podía ilvanar ninguna situación contra el arco rival, que River no tenía la pelota, que River no jugaba bien. Entonces dice, no, bueno, yo tengo que cambiar el esquema, tengo que poner cuatro hombres en el fondo, y nosotros lo hablamos ayer en la previa de Sintonía Monumental, y tengo que meter a alguien que maneje mejor la pelota, y ahí lo metió a Quintero. Me parece que vio el partido como lo vimos todos, pero bueno, tomó una decisión con lo que había que tener para tomarla, que es sacar a un defensor para meter a un volante de creación, y está bien, sacó al defensor que ya se había salvado de que lo amonesten en la previa, lo amonestaron, y que no se sabía si en definitivo iba a poder terminar de jugar el partido. Igual hay que marcar, este esquema que está usando Ballardo, como lo venimos diciendo, 3-3-2-2, tiene una gran ventaja, le pasó con Central Córdoba de Santiago del Estero, expulsión de días a los veintipico minutos del primer tiempo, a los trece minutos del primer tiempo, que tuvo que hacer, reordenar la línea, fácil, 4 defensores y punto. ¿Ayer qué hizo? Sacó a Martínez Cuarta, estaba amonestado, no funcionaba ni Nacho ni de la Cruz, no había fútbol, tenía que meter a un creador, lo metió a Quintero, lo sacó a Martínez Cuarta, línea de 4. Entonces, es un esquema que además de darte las dos bandas, tanto por derecha como por izquierda, como grandes alternativas en la ofensiva, también te permiten el recambio fácil, porque si no estás bien, porque si querés cambiar algo, sacás a un defensor, te queda la línea de 4. Moves las piezas, te queda la línea de 4, y yo creo que lo va a repetir ahora el domingo frente a Banfield, va a volver a repetir la misma alineación, no va a estar Pablo Díaz, porque tuvo dos fechas de suspensión, pero yo no tengo dudas de que va a volver a estrapinar. Aclaramos un panorama ese que quedó pendiente el otro día, Dani, con respecto a el viejo artículo 125, si en definitiva River podía optar por el mismo, si es que el muñeco hubiera querido que juegue Pablo Díaz, en reemplazo de Julián Álvarez, por defender la camiseta de la Selección Nacional. Sí, el artículo, como te había comentado, estaba segurísimo, fue derogado en julio del 2017, así que ya no se puede, ya no existe más, dijeron, se acabó, entonces si se des el jugador a la Selección Nacional, lo cedés, punto, pero no vas a pedir, no vas a sacar nada, ningún provecho, porque se especulaba mucho, se hablaba mucho, yo entrego un juvenil que está anotado en la lista de Buena Fe, y era de la Reserva, supongamos, o sea que ya no funca más, no funca más, desde hace dos años, el caso más recordado en River creo que fue el de la Mela, si mal no recuerdo en su momento, ¿te acordás? el 2-25 por la Mela, no 125, el 2-25 por la Mela, en su momento, y que estaba creo Paniagua metido también en su momento, ahora que terminó el Preolímpico, que ahora lo nombraron, vuelve en Álvarez, y vuelve Carrascal, con Carrascal, con la vuelta de Carrascal, con el campeonato que tuvo, ahí tenés un, que ayer no lo mencionamos, ahí tenés una punta, ahí tenés una punta, ojo, ojo, con la sorpresa de Carrascal el domingo, igualmente yo creo que, ojo con la sorpresa de Carrascal el domingo, para mí le da otra porción, no te apuesto un asado, porque la verdad que tengo, como no pagás, como no pagás, no, no, imagínate, Armani, por derecha, Martínez Cuarta, en el fondo, el paraguayo Robert Rojas, por izquierda Pinola, Montiel, Enzo Pérez, Casco, Nacho Fernández, perdón, Carrascal, Nacho Fernández, Matías Suárez y Borré. No, los nombres están... Carrascal por derecha. Sí, Carrascal tiene que jugar por derecha. Sí, Nacho igual de drama. Pero Carrascal, cuando ha jugado en River, ha jugado muchas veces por derecha, está bien, en Brasil cuando jugó bien, jugó por izquierda. Claro. Pero las veces que le ha tocado entrar, juega por derecha, y no por izquierda. Y Nacho, al ser zurdo, por más que Nacho juegue mucho por derecha, al margen de que Nacho se mueve, Nacho se mueve por toda la cancha, por toda la cancha se mueve, se lo puede acomodar por izquierda. No sé si Gallardo se la jugará por ponerlo de titular en la primera. Si lo quiere empezar a probar en River, a ver si rinde igual que en la selección. ¿Pinchar a Carrascal como yo creo que lo va a querer pinchar? Por lo que demostró en el día de ayer. Por lo que viene demostrando Carrascal y por lo que demostró Gallardo en el día de ayer sacándolo. Guarda. Ojo. Bueno, al mismo tiempo yo te retruco y te digo, Nicolás de la Cruz, figura contra Godoy Cruz, en Mendoza, clave para el primer gol de River en el Monumental contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Partido cerradísimo, River con uno menos, mal partido contra Unión. Es un partido contra dos que viene jugando bien. Para mí no viene jugando bien. No, bueno, bueno, que por lo menos es importante dentro del esquema. Contra Central Córdoba, para mí no jugó bien. No, recuperó una pelota importantísima para el primer gol. Fue clave para abrir el partido, Tano. Yo creo que Nico de la Cruz tiene eso, que capaz que Carrascal no te lo da. Claro. Bueno, Gallardo está claro que una cosa que buscan, en sus jugadores, es que del primero hasta el último, trate de recuperar pelotas, que corra, que presione. Bueno, en ese sentido de la Cruz es inojetable. Ahí no hay discusión. No. Lo que recupera de la Cruz, ningún volante ha recuperado un River. ¿Qué lo vas a poner a Nacho Fernández, a ayudar a Enzo Pérez? No, tenés que tener una persona que vos sepas que juega al fútbol, que no lo viene haciendo de buena manera, es cierto, y creo que nunca terminó de redondear una enorme muestra de fútbol de la Cruz. Sí ha sido importante en muchos partidos, pero no terminó nunca de llenarnos, plenamente. A ver, pero sí lo que tiene es una entrega en la mitad de la cancha, que es la que le permite a Gallardo seguir teniéndolo como ficha fundamental, y me parece que está fijo ahí en la mitad de la cancha. Hoy los jugadores han tenido día libre, como lo preveíamos en la jornada de ayer, mañana van a entrenar a la tarde, a las seis de la tarde, y habrá rueda de prensa a las seis y media, así que seguramente tendremos la palabra de los protagonistas. Si es que no la tenemos mañana, la tendremos el miércoles ya prolijita, para que la gente pueda escuchar el compacto de lo que digan quienes hablen, ¿no? en el día de mañana tras el entrenamiento. Ahí no creo que en el entrenamiento se vaya a vislumbrar absolutamente nada, porque el primer entrenamiento de la semana... Es más regenerativo. Sí, no va a mostrar absolutamente nada al muñeco. Pero, ¿quién te dice, se puede llegar a ver algo de lo que por ahí nos encontremos el domingo frente a Banfield, en el Estadio Monumental? Sí, tal vez podamos tener ya una pequeña muestra, tal vez en el primer entrenamiento de la semana, no sé cuánto podremos tener, pero sí ya con la incorporación de Carrascal y de Julián Álvarez. Claro, tal vez Gallardo muestre algo, pero bueno, me parece que es muy prematuro, ¿no? Pensando en el partido con Banfield. Si no tenés otra presión para la cruz, que es Julián Álvarez por derecha, y Nacho por izquierda. Bueno, esa presión siempre es buena, que no duerman en los laureles, lo que vos habías dicho, puede estar tranquilo, y no, que no esté tranquilo, ningún jugador viene bien que esté tranquilo, que sienta que tiene la vaca atada. Si vos querés hacer el doble 5 de Enzo Pérez con Nacho Fernández, y que el esquema pase a ser 3, 2 más adelantados y abiertos, otros 2 más cerrados, y un poquito más adelante, como es Nacho Fernández y Enzo Pérez, y después te volvés a abrir con los otros 2 de creación, ¿entendés? Y te abrís con los otros 2 con... Pero vuelve a la línea de 4. No. ¿No? No, porque vos vas a hacer los 3. Sí. Ponés a los 2 laterales más adelantados. 5 ahí tenés. Y ahora tenés 1, más 3, 4, más 2, 6. Ponés al doble 5, tenés 8. Ponés acá adelante a otros 2, que es el Julián Álvarez y Matías Suárez, por ejemplo. Sí. Y lo ponés de punta Borré. Pero vos lo ves a Gallardo cambiando el esquema. Yo no lo veo a Nacho Fernández jugando doble 5, necesita un poco más de libertad, me parece. Pero ha jugado doble 5 en River. Hay muchos partidos, ¿eh? Sí, pero me parece que Nacho Fernández se siente pleno con libertad. De doble 5 ha jugado Nacho Fernández, de doble 5 ha jugado Palacios, de doble 5 ha jugado, bueno, Enzo Pérez con Poncio. Sí. Ha jugado todo de doble 5 en River, pero el éxito, el éxito más grande lo ha tenido con Palacios y Enzo Pérez juntos, y Nacho Fernández abierto a la derecha, después moviéndose por todos lados. Pero Nacho Fernández es el comodín, es el que necesita tener la libertad plena en la mitad de la cancha para crear, es el jugador que más piensa o que tiene que pensar en River para crear. No, aparte le hacen, le convierten muchas faltas, ayer hubo una infracción en la cual debía Telo. ¿Una? ¿Una? No, fueron varias, lo buscaron. Hubo una, parecida a la de, ¿cuál fue el partido que le rompen la media? Que era para expulsión. fueron, sí, la vi la, ¿fue Central Córdoba o fue el partido en el partido? Me parece que fue la final de Copa Argentina con Central Córdoba. No, 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 no fue ahora. No fue este año. Fue ahora. Sí, que le rompieron la media. Sí, que era roja y le pusieron amarilla. Guadalipur, independiente, ¿puede ser o Guadalipurú? Guadalipurú en Mendoza, me parece. Guadalipurú fue. Me parece que fue. Guadalipurú. Seguro, en Mendoza. Hoy me mostraron una foto, una captura de la, de esa infracción durísima, ¿eh? La de ayer. La de ayer. Sí, que no la vimos. Era roja. No teníamos, nosotros no tenemos generalmente en la cabina, el televisor para ver la repetición, pero estaban todos muy enojados con el comentarista de la televisación. JP. Barqui que dice que en un par, JPB. Dice que en dos o tres ocasiones le está costando comentar, pero a la inversa de Matías Martín. A ver, a Matías Martín, habiendo reconocido que es hincha de River, le cuesta reconocer ciertas cuestiones que, entre comillas, beneficien a River. Supóngale esta jugada, en la cual él tiene que decir, en realidad no beneficia en lo más mínimo, sino en la justicia. Era justo, claro. Pero que diga, no, al, yo no recuerdo quién le va a dar abajo a Nacho Fernández, de, de Unión. Pero bueno, en esta jugada había que expulsar a, a Trollansky, vamos a suponer, ¿no? Para poner un nombre propio. Creo que era el 26, pero no, no, no recuerdo. Bueno, pero decir, eh, esto a Matías Martín le costaba. Claro. Le costaba. ¿Por qué? Porque ya lo juzgaban como diciendo, ah, bueno, porque es de River. Eso porque eso es hincha de River. Bueno, Juan Pablo Ubarqui, eh, todo lo opuesto. O sea, le cuesta reconocer ciertas cosas que tienen que ver con la justicia para River. Es al revés. Claro, y lo viene, y me lo, lo, o sea, lo viene marcando la gente que sigue, eh, la televisación. No fue ni falta esa jugada, no corró ni falta ni siquiera. Ni falta. Nosotros no la vimos en la cancha. No la vimos, fue verdadísimo. Pero Nacho Fernández se lo notaba muy fastidioso porque lo iban a buscar. Es más, en un momento se le acerca el árbitro y creo que le muestra algo de la pierna. Pero hubo dos o tres infracciones clarísimas, pero donde lo buscaban directamente a Nacho Fernández, eh. Ahora digo, gracias a Dios que, que no lo pueden voltear a Nacho. Uno ve esas patitas de tero que tiene, son dos patitas de tero. Flaquito, el tipo, eh, vos decís, no, no, no tiene fuerza. Viste que yo criticaba mucho cuando arrancó Nacho porque se caía, se caía, se caía, se caía, vivía en el suelo. Apenita lo movían, se caía. Es más, le había hecho en, en, en tono de broma, un sketch en el cual le, le llevaba una dieta para que, para que engorde, para que gane nutrientes. Hoy, me parece que está mucho más fuerte, sigue siendo espirado, flacucho, que ve las, las piernitas de tero, pero es muchísimo más fuerte, no lo pueden voltear. Vos fíjate que le van a pegar con todo, que le rompen la media, que le marcan la pierna, pero que no lo lesionan, gracias a Dios. Sí, es verdad eso, es verdad. ¿Sabés que estaba pensando? Se me vino a la cabeza el gol, el gol de Bou. Lo mal que marcó River en el gol. Sí, sí, sí. Bou cabeció solo, y además había otro jugador de unión que estaba solo también. ¿No estás pagando la línea de tres ahí? Y, pero es una pelota parada. No, es una pelota parada, Tano. Ahí lo que estás pagando es el mal achique, o la desatención en las marcas. Pero por ahí, porque estás pagando la línea de tres, porque los laterales ya están acostumbrados a irse tanto, que por más que sea una pelota parada, quedan ahí a mitad de camino, no quedan marcando como marcarían si fueran laterales. Pero en ese caso, Tano, el problema no sería el sistema de juego, sino los laterales que no están atentos. El problema sería la desatención, por más que es verdad que... Sí, pero cuando vos estás acostumbrado a irte, y a no estar tan metido en el área... En la parte defensiva. Claro, claro que vos ya estás tenés la cabeza más puesta de primer cuarto de campo a tres cuartos de campo. También por ahí no volvés, por ahí tenés tu marca, pero la tenés ahí a tiro, y no estás adentro del área. Todo te va llevando internamente, psicológicamente, me da la sensación, ¿eh? Tan ojo que los dos últimos goles que le hicieron a River fueron de pelota parada, y casi desde la misma posición. No, bueno, si vamos a repasar todos los goles que le hicieron a River en el último año, dalo por hecho que, no sé si la mitad no son aéreo o de pelota parada, River tiene el punto débil ahí. Como River tiene el punto fuerte en esas jugadas de los pases hacia atrás, el punto débil de River es la pelota parada en contra. Lo que te decía, volviendo al tema que Gaby recién tocaba, del chileno Díaz, de la expulsión, una noticia buena, si bien sin coronar un partido excelente, fue un partido correcto de Pinola. Es, sí, le tenía mucho miedo, y no creo que haya sido el único, que cada vez que la agarraba a Pinola en la mitad de la cancha, sabiendo de que atrás solamente estaba Robert Rojas, no tenía internamente algún escozor, ¿eh? Yo creo que igual Robert Rojas, además de todas esas cualidades que vos nombraste hace un ratito, también tiene una buena lectura para defender y defender mano a mano. Lo hemos visto ya en el partido contra Boy Cruz, también contra... Sí, es el gran fuerte quizás, el mano a mano de Robert Rojas, ahí gana toda. Sí, 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 es un jugador muy aguerrido, es un caudillo en el fondo, creo que es un jugador que un equipo para defenderse y más con línea de tres es necesario, porque siempre necesitas uno abajo que te dé garantía, te dé la garantía. Sí, porque van a quedar muchas veces mano a mano, es inevitable. Tiene eso, ¿viste? Jugar con la línea de tres en el fondo le da mucho más espacio al equipo contrario, tal vez en una contra o en un pelotazo largo también, porque te queda muy aislada esa zona con pocos defensores y es crucial tener a alguien como Robert Rojas en el fondo que tenga una buena lectura para defender y que tenga un buen mano a mano. ¿Nos vamos a la tanda? Sí. ¿Seguimos? Te dejo picando algo para que lo pienses para después de la tanda. Adiviná quién tenía la marca de Bobo en el gol. No lo vas a sacar ni mamada. Borré, después te lo cuento. Sí, un delantero, para mí un delantero. Nos vamos a la tanda, ya pegamos la vuelta. Esto para estar tranquilo, ¿no? Tres de la mañana. ¿Ves qué? ¿En qué contexto? ¿Con quién? ¿En qué contexto? Una copita de vino. ¿Con quién? No, bueno, ya en pan de los... Le dije que... Hay que evitar. Una de acá. Imagínese con este tema, ¿eh? En el sillón. No, no se puede. Preferirías, ¿sabés qué? Una sidra de las buenas. ¿Vos sabés que cuando... cuando... me dicen, no, sí, es mi amiga, qué sé yo, qué sé cuánto, le digo, ¿alguna vez te tomaste solo en un departamento con ella un champán bien frío? No. No pasás ya por uno, puse si es verdadera, si es un amigo o no. Claro. O se pusieron a mirar una película comiendo pochoclo y tomando gaseosa. Para mí no existe. ¿Qué cosa? ¿La amistad? No. ¿Y lo que hablábamos? No. Hay cosas que hay que evitar. Se puso unánime el tema. Escúcheme. Qué fárbaro. Somos honestos, eso es lo bueno. Eso es importante. Si no, no levantaron las cartas. Bueno, a ver, cuéntenme quién marcaba a Bou, al hermano de Gustavo Leonardo. Matías Suárez, Tano. Era quien tenía la marca de el delantero de punta que tenía Unión de Santa Fe. Y como Pinola, ¿no? Y evidentemente, no, Pinola lo que se encargó creo que fue de frenar a los grandotes que venían a cabecear del área rival, ¿no? Una de Cali y una de Arena la de Matías Suárez porque la jugada que hizo fue tremenda, con taco incluido, con el pase hacia atrás, fue... Siempre está, vos sabés que reitero, el video que está subido al Instagram de arroba Sintonía Monumental, Sintonía Guión Bajo Monumental del Instagram que hizo Sebastián Murnstein, marca estas jugadas del pase atrás. Y en muchos aparece Suárez, en muchos. Sí, claro, bueno, la más recordada es la del gol frente a Boca. Ahí destaco de nuevo lo que vos decías, Gaby, Suárez no tira centros a la olla, ¿no? Busca al compañero siempre, levanta la vista una, dos, tres veces, eso es muy llamativo porque no pasó, no es solamente después puede terminar en gol o no, se viene a la mente el gol de Nacho Fernández contra Boca, el de ayer, pero hay que prestarle atención y van a ver que siempre está buscando al compañero, no tira el bochazo. No es egoísta, eso está clarísimo, no busca el gol, siempre busca el pase gol antes que el gol. Y vos fijate que eso no es fácil para un delantero, porque un delantero te ponen ahí porque vos tenés que hacer goles, pero el laburo que está haciendo Matías Suárez, si bien hace goles, tiene cinco en este campeonato, o cuatro, cinco o cuatro goles en este campeonato, toma ese rol de asistidor, de jugar en equipo, de asistir al compañero, muchos de los goles que tiene Borré, que es el goleador con once goles, son con asistencia de Suárez. Bueno, en ese sentido Gallardo no come vidrio, fíjate que bancó mucho tiempo a Prato, cuando no hacía goles se decía doce millones pero no mete un gol, bueno, pero bancaba mucho, pivoteaba muy bien, Borré mismo cuando no metía goles, pero el sacrificio, el sacrificio de la Cruz, Suárez, no come vidrio, Gallardo, sabe cuando, analizar más allá de la cuota goleadora de cada delantero. Bueno, queda un poco el jueguito ese que habíamos arrancado en el cual yo tengo todas las esperanzas en el equipo santiagueño de que de mínima le saque un empate al equipo de la Ribera. Ahora, soñando que River le gana a Banfield, River no le ganó al Banfield ni mucho menos, a River le cuesta mucho el Estadio Monumental, Falcioni es maniero, yo creo que River debiera ganarle a Banfield, que la lógica indica que River debiera ganarle a Banfield. Ahora, si River le gana a Banfield y el equipo santiagueño le saca de mínima un empate, yo creo que hasta le puede ganar, pero de mínima le saca un empate al equipo de la Ribera. ¿Ustedes piensan que el campeonato se terminó? No, no porque River después tiene que ir a la cancha de estudiantes y Boca juega de local con Godoy Cruz, Godoy Cruz el último del campeonato. El equipo de la Ribera le va a ganar a Godoy Cruz y River con estudiantes podría llegar a dejar pasar dos puntos. Entonces, ahí volvés a los tres puntos. Claro, y después Boca va. River tiene a Defensa y Justicia local, que River debiera ganarle a Defensa y Justicia local. Si Boca, vos decís que gana y empata con estudiantes River, no a los tres. ¿Cómo que no? Ellos pierden con los santiagueños dos puntos. River le gana a Banfield, ya te fuiste a cinco. Cinco. Ah, vos perdés dos puntos con estudiantes, ellos le ganan a Godoy Cruz, volvés a tres. Claro. Después de vos ganarle a Defensa y Justicia de local, ellos juegan con Colón de visitante, que para mí empatan con Colón. Para nada está definido entonces. No, no, no. Volvés otra vez a cinco y ahí saliste campeón. Sí, pero estás jugando con que a Boca le vaya mal en dos partidos. Estás diciendo que le va a ir mal en dos partidos. Perdón, ahí saliste campeón. En el partido con... Y de no salir campeón porque tenés cinco puntos, saliste campeón igual porque con diferencia de tres salís campeón. no creo que se espere a la última fecha a ver cómo a River le va con Atlético Tucumán y a ellos le va con de local no sé con... Gimnasia. Con Gimnasia Grima de la Plata. Que seguramente ya va a estar descendido. ¿Vos saliste campeón ahí? Sí, el tema es que Boca no pierde tantos puntos, Tano. Y Maradona en la bombonera. Y Maradona en la bombonera, sí. Así como también te digo que... Hay que ver si lo siguen beneficiando como lo vienen beneficiando hasta ahora. Así te digo que también... No juegan a nada ellos, ¿eh? No, no, no. Y bueno, con Talleres sufrieron sobre el final, podrían haber empatado. Ellos con Talleres sufrieron y podían haber empatado. El otro día tuvieron beneficios y podían haber empatado. No les sobra nada. ¿Vos sabés que no me cerró eso que dijiste que con tres igual sale el campeón? Si River en la fecha... Si River llegas hasta la última fecha con tres de diferencia... Si River se queda con tres puntos de diferencia... Contra Defensa y Justicia. Si cierras a fecha con tres puntos de diferencia... Ah, vas a Tucumán y ganás y listo. No, no, no. Sin hablar de Tucumán. Yo digo que River ahí ya sale campeón. No, y si tenés treno y si Boca gana gimnasia y River no le gana atlético. Claro. Si ellos le ganan a gimnasia y River no le gana atlético ellos están empatando y tenés que ir a una final. Claro. Mínimo tenés que empatar en Tucumán. Claro. Claro. Como mínimo. No está cerrado. No está cerrado. Si Boca pierde... River no sale campeón entonces de esta manera River no sale campeón hasta... hasta la última fincha. No, es que acá no hay juego que valga Tano porque está todo muy peleado. Son tres puntos de diferencia. Dos equipos que no pierden casi puntos. Vos fijate, yo pensé que Boca con talleres perdía puntos y le ganó. No, yo para mí y lo vengo diciendo los únicos puntos que van a perder son con los santiagueños y con Colón. Colón empate y Santiago pierde buen empate. Bueno, pero si eso pasa firmamos porque es muchos puntos que va a dejar en camino. pero nosotros con estudiantes va a ser complicado. Sí. Ese es el más complicado lo dijimos la... Y con los tucumanos va a ser complicado. Yo ponía en complicación estudiantes es unión atlético. Pero estudiantes complicados por la cancha, por cómo juega. Por la cancha, por cómo se reforzó, por cómo se planta, por muchos factores porque River es el último partido que pierde visitante lo pierde precisamente frente a estudiantes en la cancha de Quilmes. Hay un montón de condimentos extras que hacen que yo lo vea complicado. Yo veía complicado el partido con unión. Sí. Fue complicado que River terminó ganando. Veo complicado estudiantes y ojalá que River lo gane y veo complicado Atlético Tucumán ojalá que River llegue campeón. Yo creo que es impredecible para cualquiera de los dos. Para cualquiera de los dos. De todas maneras déjame poner un poquito más complicado el fixture de River que el de Boca. No, es mucho más complicado. Mucho, no un poquito. Mucho más complicado el de River. Ya partiendo de la base tiene tres partidos visitantes. Será el tercer partido jugando como local en el nuevo estadio para estudiantes contra River. Sí. ¿Cómo le fue los dos anteriores? Empató y ganó. O sea, está invicto. Ajá. Y Boca tiene uno sí o sí que gana que es gimnasia en la última fecha. Ese lo gana caminando. Sí, sí. Un poco por gimnasia y otro poco por Maradona. Sí, sumarle un cóctel. Gimnasia va a estar descendido. Porque llegue descendido, etc. Ya por gimnasia en sí tiene grande chance de ganarlo. Descendido y Maradona. No hay manera. ¿Qué tiene que ver Maradona? Que se vende, está diciendo. Te lo explico. No, no, no. Eso es no conocerlo a Maradona. Que se le cae la bombacha. No, no, no. Creo que eso es no conocer a Maradona. Te lo traduzco. Maradona va a ir a jugar siempre y va a ganar. Se le cae la bombacha. Maradona va a ir siempre a ganar. El tema es que gimnasia... Uno de los técnicos más fracasados en la historia del jugador mundial, ¿no? No, no, no. No lo tomo así, no. Hay peores. ¿Vos querés que Gorosito es mejor que Maradona? Te pongo un ejemplo así, es cortito, nada más. Yo creo que si vas a cantidad de partidos y cantidad de porcentaje de triunfo, sí. ¿Y los equipos que dirigió? Vamos a votar. Tenés tu equipo. Es imposible porque tu equipo es River, ¿no? O Dock Sud. Imaginemos con Dock Sud. Sí. ¿A quién preferís de los dos que esté al mando? ¿Gorosito? ¿Maradona? ¿Maradona? Igual es como es como elegir a juda y al diablo. Es como elegir a juda y al diablo. Te puse el ejemplo de Gorosito porque inclusive Gorosito ganó un torneo hace poquito de la Superliga pero sabemos que no es un entrenador exitoso. Entonces, nada más simplemente para medir las palabras. Lo que condiciona ese partido más que Maradona que Maradona no conocerlo decir que va a ir a perder o que se va a vender es que el gimnasio ya va a llegar descendido y hasta es más. Puedes jugar a favor. A veces los equipos que llegan en esa condición se quieren despedir de la categoría con un triunfo. Pero totalmente. El orgullo de jugar el último partido Ahora digo, ¿por qué dicen que va a llegar descendido gimnasia? ¿Cómo está hoy el tema de la... No, el que tiene grandes posibilidades. Tiene uno cero noventa y siete creo, ahora te confirmo. Es el más comprometido. El último y mucha diferencia también. El problema es que el otro día tenía la gran prueba contra Patronato y terminó empatando. Lo pasaba si le ganaba y terminó empatando. Pero ¿cuál es el equipo que puede llegar a zafar? ¿Aldocibi? Patronato? ¿Está Colón? ¿Aldocibi? ¿Está Colón? Si se salva Aldocibi se mete Colón. Que por eso también es clave el partido con Boca y Colón yo creo que lo va a jugar Juan de local y también comprometido con el tema del descenso va a jugar al cien por cien seguramente más que el cien por cien porque quiere salvarse. Sí, ayer los hinchas de unión terminó el partido estaban contentos primero porque sabían que iban a ver un encuentro frente al equipo más importante de la Argentina. Después porque venían de ganar en la Copa Sudamericana 3 a 0 al Atlético Mineiro y pudieron haber sido 5. Luego porque también saben que están bien en la reserva y que le habían ganado arriba de 3 a 0 a la Totenguita. Sí. Y encima con el condimento de que están saboreando un posible descenso de su rival histórico. Entonces todo este combo hizo de que termina la gente de unión cantando cuasi como los hinchas de Racing cuando River le metió 6. Cuando arrancó el partido y cuando terminó. Sí, sí, sí. Dejame que te explique por qué para mí ya está descendido Gimnasia. El primero que se salva es Colón. Colón tiene 81 puntos. Gimnasia de la Plata tiene 73 con 2 en juego. O sea, hay 8 diferencias con 2 en juego. No sé. Tiene que ganar todo Gimnasia y perder todo Colón. Complicado. O sea que Gimnasia ya está. Sí. ¿Y después? Patronato está muy parecido a Gimnasia. Yo pensé que estaba más separado. Patronato el siguiente con 75. Claro. O sea, pero bueno, lo pasa Patronato. Pero está así porque el otro día le empató el partido a Gimnasia en el bosque. Cerra el penal barrio será el 2 a 0 de Gimnasia saca a Patronato y le hace el 1 de Gimnasia. A los 40 del segundo tiempo. Gimnasia lo puede pasar a Patronato. Pero sigue. Supongamos Gimnasia Su rival no es Patronato. Su rival es Colón. Supongamos Gimnasia y Patronato se fueron y la pelea va a ser Aldo Cibbi y Colón. Al 2 a mano. ¿Qué diferencia de puntos hay? Bueno, en verdad no lo podemos hacer porque divide por dos. Entonces, ahí ya tenemos que ir al promedio y las cuentas cambian totalmente. Pero tiene un promedio también. Hay bastante diferencia en cuanto a lo que es promedio. Y después ya está Newbes y Central un poco más relajado. Y 80... No, ya está. Se salvaron. Se salvaron. Se salvaron. No, no pueden... O sea que la disputa va a estar ahí. Sí, sí, sí. Es Colón. La única posibilidad que descienda Newbes y Central sería con Aldo Cibbi. Que Aldo Cibbi sí, ganando todo, los puede llegar a pasar a Newbes o a Central que tienen que perder. Es complicado. Acá la pelea es con Colón. Sí, la pelea es Colón-Aldo Cibbi. Qué increíble verlos a Newbes y a Rosario ahí, ¿no? Tremendo. Y a Colón y a... Qué morbo había. Colón que viene al final de la Copa Sudamericana. Patronato, Aldo Cibbi, soy de equipo que voy a decir, bueno, es lógico que estén continuamente ahí abajo peleando para descender. Gimnasia es un caso aparte. Gimnasia, Colón, Central y Newbes creo que son cuatro casos aparte. Bueno, y por momento se corrió el morbo del partido de ese empate entre Newbes y Central. Podía llegar a darse para ver quién... Que ahí iba a haber... No, no. Muerte. Tenían que jugarlo, no en Madrid, a Tokio. Había que mandar cajones a Rosario. Y ni te cuento el clásico que se viene si llega a descender Aldo Cibbi. ¿Por qué? Que muchos van a conocer. ¿El de Aldo Cibbi Alvarado? Claro, claro. Hace más de 20 años que se espera ese clásico en Mar del Plata. Y bueno. Y ninguna autoridad se anima a organizar un partido amistoso ni siquiera en un torneo de verano. Es muy bravo el enfrentamiento. Porque hay mucha bronca de por medio porque no es un clásico de barrio, porque está uno en una punta, casi el otro en la otra. Uno del puerto y el otro... Uno del puerto y el otro de la zona de la avenida Jara. Para que te des una idea, es lo popular contra el puerto. Lo popular de Mar del Plata contra el puerto. Y el clásico en sí se generó por una cuestión más... El puerto también son populares. Claro, los pescadores. Yo pensé que ibas a ir... No, no, no. Pensé lo mismo. No digo que el puerto no. Él habla popular que la mayoría, la mayor cantidad de gente. Y la zona también es bastante popular. No es el centro de Mar del Plata ni mucho menos. Pero la rivalidad se creó fundamentalmente por una cuestión de popularidad. Alvarado era el que tal vez más llenaba las canchas y Aldo Sibir era el que tenía más resultados futbolísticos. Estamos hablando de época 85-90 para que se den una idea. Y después también hubo una famosa leyenda de un partido de desempate donde una de las hinchadas fue a apoyar a la otra en contra de la de Mar del Plata en un partido que jugaban creo que fue Alvarado contra Nueva Chicago y la gente de Aldo Sibir fue a apoyar a Chicago. Algo así. Cuenta la leyenda. Por eso es un clásico... Y yo sigo sumando bronca. Pero por eso es un clásico que en donde se genera este tipo de broncas porque no es de barrio. Es más por una cuestión de 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 la gente que se creó en la década del 90. Muy bien. Bueno, ¿Qué más tenemos, Gaby? Nos queda el último tramo de de nuestro programa. Tenemos que, bueno, como habíamos dicho antes, Pablo Díaz no va a jugar. Que seguramente Gallardo va a repetir el el esquema. Que vuelve Carrascal. Que seguramente mañana va a estar en la práctica de River cuando vuelva River a los entrenamientos porque hoy tiene descanso. Y que veremos si Nicolás de la Cruz como lo decíamos a lo largo del programa va a ser titular si Gallardo lo va a bancar. Porque creo yo que dentro de este once que que eh viene jugando ya durante todo este año eh en estos tres, cuatro partidos que disputó en dos mil veinte es uno de los más flojitos me parece para mí Nico de la Cruz que si bien tiene colaboración con el equipo y yo creo que no está fino eh y si hay alguien a quien se puede tal vez mover creo que es él eh así que vamos a ver cómo vuelve Carrascal vamos a ver también cómo vuelve el delantero Álvarez eh mañana River va a volver a los entrenamientos eh a pesar de la amonestación el Chino Martínez cuarta todavía no llegó a cinco así que va a poder estar tranquilamente contra contra Banfield el domingo las ocho menos veinte diecinueve cuarenta va a jugar antes que Boca porque Boca juega a las veintiuna cuarenta y cinco eh en Santiago del Estero juega de noche contra contra los santadenios creo que es un puntito a favor eso también o jugar sí pero hace calor igual eh sí seguramente pero no es lo mismo que está jugando a las cuatro y cinco de la tarde que que jugar a las diez de la noche no es lo mismo yo creo que ahí tiene un punto a favor Boca porque hubo partidos en Santiago en el que jugaron a la tarde y mismos los santadenios lo decían no es normal jugar a esta hora a la tarde acá mucho calor en el norte de Argentina es inhumano eh por tu lado Dani no no eh quería comentarte como te mostré una nota color de de lo que se dio ayer en el minuto treinta y seis no sé si vieron la foto que circuló en las redes minuto treinta y seis salió Bou el goleador de Unión y entró Masola se formó en el cartel electrónico el nueve del doce justo cuando se cumplen catorce meses justo una suboca bueno una linda nota de color que que los hinchas de River estuvieron celebrando por las redes estuvo Mora ayer en la cancha estuvo Mora acompañó el plantel en general no le gusta hablar si intentábamos pero no hubo no hubo caso no le gusta no le gusta hablar es alguien al cual no le gusta hablar me refleja en la memoria como fue el gol de River en Mendoza contra Godoy Cruz centro de Nico de la Cruz y gol de cabeza de Suárez de Suárez por esto estaba haciendo el repaso River jugó cuatro partidos independiente en Avellaneda Godoy Cruz en Mendoza central Córdoba en el Monumental y ayer Unión Suárez marcó contra Godoy Cruz en Mendoza Suárez metió una asistencia para Borré contra central Córdoba y ayer metió una asistencia para el gol de Nacho Fernández algo marca esto más que fundamental Suárez de cuatro partidos de cuatro partidos fue partícipe o con gol o asistencia en tres bueno tanto se habla cuando se dice no puede salir no puede estar Escoco fuera bueno y acá está la explicación porque ¿quién está delante de Escoco? bueno ayer otra vez Escoco no entró muy bien no tuvo buenas intervenciones pero ¿cuánto tiempo tuvo en cancha? igual entró en un momento malo de River ¿y cuánto tiempo estuvo en cancha? 15, 10 minutos sí, estuvo poquito no sé si podés marcar mucho la diferencia al margen de que Borré tampoco jugó bien si vamos a fijar Borré estos cuatro partidos uno puede decir que rindió Borré rindió fue el mejor delantero de River hizo dos goles contra Independiente uno contra Central Córdoba yo creo que sí de todas maneras Tano yo no lo decía rindió con goles no desde lo futbolístico no bueno con goles yo Tano no lo decía en el ímpetu de querer criticar a Escoco sino por ahí defender el hecho de que porque cuando se habla tanto de que no puede faltar este o no puede estar Quintero no puede estar que realmente a veces los titulares como en este caso Suárez es no te dan opción claro no te dan opción me dejas corregir mi Tano para toda la gente de Matadero que hay mucha gente en Matadero de River la final era final regional Deportivo Norte contra Nueva Chicago Deportivo Norte que es el clásico de Independiente de Mar del Plata en la Ciudad Feliz jugaba por tratar de ascender a la primera de Nacional Chicago para mantenerse justamente y ahí fue donde la gente de Alvarado apoyó al equipo de Mar del Plata se dice la de Aldo Sibia la de Chicago y bueno ahí creo que también se creó un poco la rivalidad bueno pero en esa quienes fueron traicioneros fueron la de Aldo Sibia porque no apoyaron claro al equipo de la ciudad ese es el mito eso es lo que te cuenta la gente que lo vivió y que por ese hecho se empezó a crear la rivalidad de la que hablábamos de que se puede dar si es que decían Aldo Sibia inventó memoria eso no googleaste no? no 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 tuve que googlear para corroborar el dato para corroborar el dato porque me acordaba que no había sido ni Aldo Sibia ni Alvarado me siguen escribiendo algunos hinchas de Colón con esto de que hemos vuelto a la ciudad de Santa Fe como el odio es más fuerte que el amor igual ayer ayer me abrieron la gente de Unión me quería cosas bonitas me imagino seguro siempre un hincha de Unión al principio siempre cosas bonitas ya me mandé a hacer la máscara igual para ir al partido de la Copa de la Superliga una máscara de látex si no tenemos el estudio tenemos el estudio con un lindo LCD no bueno pero con una mascarita ayer no vi policías ustedes vieron policías? no no vi policías en las afueras del estadio no vi policías adentro del estadio no vi policías en la zona de cabina no vi policías yo vi un par pero es llamativo muy pocos donde estaba la zona de los chorros y de los patis pero nada contado con los dedos de una mano y no exagero y cuando si cuando salían los jugadores de River cuánto había 15 policías en total pero bueno la gente lo único que quería ahí era sacarse fotos y saludar a los jugadores bueno dejame destacar cuando estuvimos en zona baja muy buena onda de todos los jugadores incluso el mismo Marcelo Gallardo con todos los hinchas de unión era muy llamativo esto los recibieron con aplausos los despiden con aplausos y les pidieron fotos y todo sobre todo Nacho Fernández como se acercó con todos los hinchas muchísimas fotos después a nosotros no nos fue también hay un video cuando está llegando River y baja Lucas Prato y le gritan dale Lucas vamos Lucas y le gritan aparte los hinchas fue muy llamativo los hinchas pasa mucho en el interior bueno nos vamos hicimos un nuevo Rocky River volvemos dios mediante mañana martes operó Pablo Cruz con la ayuda de Mauricio el agradecimiento a los mismos me acompañaron Daniel Pérez Alviero Gonzalo Solaberrieta Gabriel Velardes volvemos mañana con Gonza con Juan Vielac y también con Seba Munstein gracias por habernos acompañado chau chicos chau buenas noches para todos y como te duelen te duelen siempre te duelen te duelen te duelen